El faro se encuentra en la desembocadura del río Negro, en el balniero El Cóndor, a 32 kilómetros de Viedma. Es considerado el primer faro continental y más antiguo de los faros en servicio en la República Argentina. Desde allí se puede observar el paisaje continental y marítimo, además de la confluencia del río Negro y el océano Atlántico. Fue inaugurado gracias a la tarea coordinada del entonces gobernador de la provincia, el general Lorenzo Vinter, y del teniente coronel de Marina Martín Rivadavia, quienes interpretaron la importancia de contar con un faro a la entrada del río Negro, por la existencia de obstáculos que dificultaban la navegación segura. Para satisfacer esta urgente necesidad, se designó al mismo Martín Rivadavia para iniciar su construcción, el 8 de octubre de 1886. Fue tan rápida su edificación, con las características que aún mantiene, que se inauguró el 25 de mayo de 1887. En un comienzo, la torre tenía 12 metros de altura, y su iluminación era con una lámpara de aceite, que con el tiempo se reemplazó por un equipo de gas a querosén y luego a gas acetileno. Actualmente tiene una lámpara de 1000 watts, alimentada con electricidad y un sistema óptico concentrador de luz, con un alcance luminoso de 16 millas náuticas. El faro tiene una estructura cilíndrica blanca, con garita superior y una casa habitacional hexagonal, con 64 escalones hasta su torre. Está ubicado a 43 metros y medio sobre el nivel del mar, y el edificio soporte tiene 16 metros y medio de alto. Este 25 de mayo, el faro cumple 126 años de servicio a la navegación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!